Me quiero aventar desde la tercera A mi papá se le pasó la promoción de BTV ¡Seguimos en tinieblas! Saca tu televisión de las tinieblas con BTV Continúa la promoción Suscríbete gratis en uno o dos equipos Solo paga tu primera recarga Y podrás ver la Copa América Y Copa Oro completas Y sin costo adicional Con más de la mitad de los partidos en exclusiva Nadie te da todo lo que tiene BTV Y en prepago BTV con más canales y eventos exclusivos ¡Toma la papá! ¡Toma la papá!